... Se presenta ahora la tercera mesa con el nombre de Seguridad y Riesgo, Espacios, Movilidad y Permanencia. Ponentes, el doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, de la Facultad de Artes, Guaem. Doctora Concepción Alvarado Rosas, de la Facultad de Artes, Guaem. Y doctora Marta Cecilia Ijar, Medina, del Colegio de Morelos. Modera, la doctora Ana María Chávez Galindo, del CRIMUNAM, a quien cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente ha sido muy, muy, muy rica esta reunión y qué bueno que se organizó y qué bueno que tenemos la oportunidad de estar aquí. En este caso, tenemos en primer lugar la presentación del doctor Alfonso Valenzuela, que es doctor en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado por el Instituto Francés de Urbanismo de París. Consultor para la Comisión Económica Paramédica Latina, ex presidente de la AXEM, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la UAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Tienen 20 minutos para su presentación. Me piden que por favor se coloquen cerca del micrófono porque no se ha escuchado suficiente en las otras. Lo que te voy a presentar en esta ocasión tiene que ver con el riesgo ligado a la seguridad, en particular la seguridad en contextos urbanos, y en específico en grupos vulnerables, como pueden ser los adolescentes en Cuernavaca y sus periferias. Es un trabajo realizado a lo largo de varios años, entonces primero les presentaré algo sobre el método que utilizamos y luego algo de resultados de 2010 y luego de 2018. En el trabajo que iniciamos hace ocho años, tratamos de identificar las condiciones que prevalecían entre los adolescentes en las periferias de Cuernavaca, como les comentaba, y entender un poco cómo se relacionan con estos territorios, estos territorios periféricos violentados, así le estamos llamando, y para ello hicimos una primera encuesta, que les comento fue 2010, en bachilleratos tecnológicos, CETIS, CETIS, este tipo de instituciones, y queríamos detectar esta percepción de los estudiantes sobre la inseguridad y sobre los vínculos sociales en particular. Entonces, la territorialidad, pues eso va a ser un factor, un concepto interesante de arranque, porque tenemos una relación directa con el espacio y esta relación se va a ver afectada por distintas cuestiones, entre ellas esto que voy a presentar, que es la inseguridad por violencia, y este riesgo que uno afronta en su vida cotidiana para circular dentro de la ciudad. Entonces, aquí vamos a detectar cómo los adolescentes van a sentir amenazas dentro del espacio urbano, cómo esto va a incidir en su identidad, en su vida cotidiana, en su relación con los otros. Entonces, la encuesta, que de hecho fue una encuesta bastante extendida, como 80 o 90 reactivos, tenía este objetivo de conocer los hábitos y percepciones y detectar esta condición de inseguridad, además de detectar el tipo de vínculo con la legalidad que tenía esta población objeto de estudio, si tenían, digamos, una relación con las instituciones, con la autoridad, o tenían una mala impresión acerca de estas, en particular sobre las fuerzas del orden. Hay unas encuestas de referencia a nivel nacional, que es esta encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencias, que son instrumentos bastante interesantes, que reflejan un poco la situación a nivel nacional. Pero quisimos saber qué es lo que sucedía, entonces, a nivel local, y para ello, a partir de la encuesta, elaboramos estos cinco índices. Un índice para detectar la inseguridad, la percepción de inseguridad. Otro, sobre la percepción sobre la civilidad que tenía tanto la persona entrevistada como lo que él opinaba sobre los demás. Los elementos de territorialidad, elementos de eficacia colectiva, que ese es un concepto que significa la disposición que tiene un ciudadano, una persona, para reaccionar cuando ve que su semejante está siendo agredido o está sufriendo un acto adictivo, qué tanta disposición tiene la colectividad para reaccionar al respecto. Y el último es la estabilidad emocional, que este también va a ser un factor muy importante, porque sí, a partir de la encuesta nacional, vimos que había problemas bastante graves en cuanto a esta autoestima, seguridad emocional, y ese manejo que esos estudiantes podrían derivar en una depresión o problemas emocionales. Entonces, a partir de esta construcción de los índices, hicimos ya un primer barrido y, por ejemplo, aquí vemos, empezamos también a correlacionar los índices. Hicimos varios más, unos siete, pero los más importantes eran los que les mencioné. Y se ven índices que sobresalen, sobre todo en los rangos medios y altos. Y ahorita vamos a ver esto cómo cambió en el tiempo. Hicimos distintas elaboraciones acerca de los índices que les comento, y vemos un poco el comportamiento y cómo, si bien no llegaban a los demasiado altos, sí se mantuvieron, aquí ya se ve un poco la comparación entre el 2010 y 2018. aquí, por ejemplo, hay un pico en este del índice de eficacia colectiva, digamos, de cómo la gente interviene cuando está en presencia de un acto delictivo, y lo vemos un poquito más alto en 2018, en contraste con el de seguridad emocional, que aquí también hay una disminución. Ahorita se ve un poco más claro. Entonces, parte del método era correlacionar estos índices y ver si tenían más, justamente, correlación entre unos y otros, y algo que siempre nos pareció interesante es que aquí hay un índice de control del territorio, o sea, aquí, esta es la apropiación del territorio, es, digamos, la palabra más bien, más justa sería apropiación del territorio con el grado de seguridad. Entonces, si alguien percibe una mayor apropiación del territorio, su nivel de seguridad mejora, digamos, se siente más seguro. Ahorita explico un poquito cómo viene esto interpretado. Aquí, ya directamente sobre el análisis de la encuesta, están estos, los años 2010-2018, y cómo varían las respuestas. Esta parte de la pregunta era cómo intervendría si presencia es un acto vandálico o criminal. La primera pregunta es sigo mi camino por miedo a que me puedan hacer daño, la segunda es busco ayuda, la tercera llamo a la policía y denuncio el hecho, cuarto, actúo de inmediato ayudando a la persona, cinco no saben. Entonces, uno de los que demostrarían mayor, digamos, menos compromiso y solidaridad sería la primera, porque quiere decir que sigo mi camino y no hago nada al respecto, no intervengo, y en el caso de 2018 vemos que del 20% subió al 80%. Entonces, si ahí hubo un deterioro muy fuerte, que eso, por otro lado, no se puede culpar a alguien que no tiene las condiciones por parte de la autoridad o de las fuerzas públicas, en caso de que alguien intervenga, en caso de que ve algún acto delictivo en proceso, porque sabe que cada vez ha sido más riesgoso y eso se lee aquí claramente. Aquí vemos un poco el efecto del año 2010 al 2018. Sí, el caso del homicidio, por ejemplo, es notable, porque del 2010 se acordarán que sí fue un año crítico para Morelos, fue cuando se desató la violencia, cuando agarraron al jefe de jefes Arturo Beltrán Leiva, ahí en los Altitudes. Había un índice de homicidio mucho, muy alto, y este índice de homicidios durante la administración anterior con el mando único, si bien tiene muchas cuestiones que se pueden criticar, la parte de homicidios lograron reducirlas durante un cierto número de años, sin embargo, subió el robo a transporte público y a otro robo de vehículos, una serie de cosas, y estas son las opiniones de los estudiantes, pero coinciden bastante con los datos y las referencias. Esto va también a cambiar, sin embargo, en este último año, 2019, ha sido un año también muy curento, muy complicado para efectos de violencia, entonces esto está hasta 2018 para que también tengamos en cuenta que luego también ya está cambiando las circunstancias hoy día. Hicimos esta serie de correlaciones entre, les digo, unos de los indicadores y otros, por ejemplo, aquí seguridad emocional y colectiva y eficacia colectiva, aquí hay unas correlaciones importantes en 2010 y 2018, pero a ver si viene un ejemplo un poquito más claro, aquí se alcanza a ver también cómo 2010 a 2018 van cambiando estos indicadores, esta es la seguridad emocional y sin embargo vemos que aquí la seguridad territorial aumenta y esto puede querer decir que la gente, digamos, se repliega a sus casas y trata de salir lo menos posible y se crea una mayor apropiación de tu entorno inmediato y te sientes más seguro, digamos, en esas circunstancias, lo que no quiere decir que sea algo positivo, eso también quiere decir que probablemente la gente tiene más miedo de salir en la noche, salir a otros lugares y prefiere recluirse, entonces, tampoco para efectos del funcionamiento dentro de la ciudad, pues no es algo deseable. aquí, por ejemplo, se ve en 2010 a 2018 también que aquí, digamos, aquí va subiendo el índice y aquí vemos que en 2018 la estabilidad emocional también se va haciendo más esporádica y aquí está la parte de eficacia colectiva que les digo que sin embargo ha mejorado en el 2018. Aquí otro tipo de representación, aquí como la estabilidad emocional era alta y aquí vemos un, digamos, algo que bajó tremendamente. Nosotros desde el primer momento, sin embargo, identificamos este problema con los adolescentes y al respecto, pues lo que pudimos hacer era diseñar un taller de fortalecimiento de la confianza y del manejo emocional, entonces lo fuimos aplicando en varios lados, como universidad, sin embargo, pues tenemos poca poco impacto dado que este tipo de programas tendría que ser una aplicación más generalizada, entonces lo que podemos llegar a hacer es crear un prototipo y platicarlo con el gobierno para escalarlo. Entonces aquí otra gráfica también de la estabilidad emocional como en 2010 los estudiantes tenían, estaban mejor posicionados y aquí en 2018 se repliega hasta punto 4. Estas elaboraciones para que se den una idea global nada más, estas son preguntas y aquí es cómo fue cambiando en 2010-2018, más claro es digamos más positivo y aquí ya vemos un deterioro particular, sin embargo, aquí es necesario analizar a detalle para ver cuáles son los que han estado cambiando. pero algo que sí fue muy evidente y bueno, todos podemos haberlo vivido es esto de que las actividades de, en este caso los estudiantes sí variaron o no en de 2010 a 2018, aquí es las salidas de noche y cómo esto dejaron de salir de noche por distintas razones, por ejemplo, disminuir salidas nocturnas, evitar el uso de joyas o llevar menos efectivo, menos salidas a visitar los familiares y entonces en 2018 algo notable es esto de las salidas nocturnas y sin embargo también aumenta el problema del uso del espacio durante el resto del día, entonces eso también es un problema a nivel social porque la gente no está usando los espacios, no está usando la ciudad. Entonces vamos a tener algunos puntos importantes, el primero a partir de esta información es que la percepción de inseguridad se deteriora y esto tiene vínculos con el uso de los espacios públicos para problemas territoriales de planeación y de arquitectura la parte de los espacios públicos es un elemento muy importante que se tiene que poner atención porque es el lugar donde se pueden dar mayores vínculos entre las comunidades y no es que sea una solución mágica pero por ejemplo a nivel nacional ahorita están haciendo un programa a nivel federal para creación de espacios públicos en muchas de las ciudades que digamos es muy bienvenido sin embargo no tienen una digamos connotación mágica de que al poner el espacio público ya se soluciona el problema simplemente están dando escenarios y espacios que pueden dentro de ciertas condiciones favorecer la interacción la cohesión y la calidad de vida de la población aquí en las escuelas donde hicimos la 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 intervención el 87 el 83.7% de los estudiantes se sentían vulnerados por la violencia y esto afecta desde luego las expectativas de vida es una población vulnerable es el futuro de México son los la gente que tienen entre 13 y 19 años y esto afecta la movilidad y la estabilidad emocional de esta población el segundo elemento importante es este índice de civilidad en donde también se hicieron ejercicios parecidos en Colombia y en otros lugares la cultura ciudadana de Mocos y toda esta historia tomamos algunos de los de las preguntas también para hacerlo comparable y en esta civilidad también se puede medir la tolerancia y los valores ciudadanos de los entrevistados voy a ir un poquito más rápido esta la territorialidad que es un elemento que a nosotros nos preocupa bastante dentro de las cuestiones territoriales y urbanas es que este este esta territorialidad es un mecanismo de apropiación muy importante que permite la defensa del territorio ahora les digo a través de estas dos encuestas si detectamos esta mayor territorialización les digo que probablemente sea por este repliegue de los habitantes en este caso los estudiantes la eficacia colectiva entonces va a evidenciar que existen mecanismos de interacción social internacionalizados o no entonces la eficacia colectiva si va a ser también un termómetro de cómo está funcionando el individuo con relación a la sociedad la estabilidad emocional les comentaba que fue lo que más nos impactó y esto se va a reflejar en la capacidad de enfrentar factores de riesgo que aquí aterrizamos entonces en el riesgo y sin embargo mejora la convivencia familiar pues un poco también como por la condición de estar más recluidos que afuera del hogar entonces ya me voy a las conclusiones esta eficacia colectiva va a ser importante pero también el territorio va a ser importante existe entonces una relación importante entre los índices delictivos de las comunidades y la confianza mutua entre los residentes esto si hay que verlo también bastante a detalle en algunos casos va a ser contradictorio que son lugares colonias donde a lo mejor tienen índices delictivos altos pero existe una buena cohesión social entonces eso tiene muchas explicaciones una puede ser que la gente no quiera hablar otra puede ser que la gente efectivamente lo considere como parte de su entorno y su cultura digamos local entonces también no lo ve como tan grave bien entonces la eficacia colectiva entonces va a ser un elemento importante detectar esa disponibilidad de la gente por ayudar a los demás más hacia la solidaridad que hacia la individualidad como veíamos al inicio y bueno aquí va a estar entonces con esta información lo que se puede avanzar es si esta necesaria intervención en las escuelas bachilleres prepas y demás que le digo de hecho si hicimos varias intervenciones en varios lugares hasta en la prepa 1 de la UAM pero también en estos CETIS y CETIS de la zona de Jutepec y Xochitlpec entonces si esta capacidad de los residentes para controlar los procesos va a ser importante para digamos mitigar esta sensación de riesgo y va a ser un mecanismo clave para disminuir las oportunidades de actividades criminales nada más cerrando con esto los las el delito visto también como un mecanismo que se pone en funcionamiento siempre que haya las condiciones apropiadas para que este se realice ese sería el enfoque no tanto digamos la cuestión de que si una persona es mala perversa o se salió del del redil si existen toda una serie de condiciones territoriales que permiten que se realicen los delitos y esas cuestiones territoriales se tienen que atender se tienen que detectar los lugares de mayor incidencia y los lugares que están relacionados con cada tipo de delito sería todo gracias aplausos aplausos que también viene acompañada por otros dos integrantes que serían con marco antonio calleja martínez y además con edictos motesinos pedro la doctora construcción alvarado doctora en geografía por la universidad nacional autónoma de mítica actualmente profesora y estudiadora del tiempo con la fe y la practica de arquitectura de esta universidad ha publicado en los capítulos de libros y artículos de revistas de la universidad y de la universidad y de la universidad que es miembro actualmente del sistema nacional de investigadores así como del sistema estatal de investigadores de Moreno de la academia de ciencias sociales y de la universidad y de la red de colaboración académica del comer ciudad, turismo y nacional por su parte Marco Antonio Zanieca en licenciado en derecho por esta universidad maestro en institución pública por el instituto de Tecnología de Monterrey maestro en estudios territoriales de paisaje y patrimonio por esta universidad y candidato doctor por la Universidad Católica de Chile que ha realizado un espacio internacional de investigación en España así como en el Instituto de Tecnología de la misma Universidad Católica de Chile ha participado en la elaboración de los artículos de libros conferencias y en docencia finalmente la Edith de Montesinos Pedro es profesora de Bibliotecí Informacional en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Camachate y Zacateña en la Universidad de 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 la Universidad sobre vulnerabilidad, confesión social del hielo y amenazas naturales y biológicas a las farmacias, así como la red temática Conacy, de partes asociadas a fenómenos y los meteorológicos. Gracias. Bueno, yo soy muy desparpajada, pero bueno. Entonces, este trabajo es un trabajo conjunto, entonces es en relación a la construcción del riesgo social en las barrancas urbanizadas, en Cuernavaca, Morelos. Para esto, en esta parte del marco de interpretación, la doctora Edith Montesinos Pedro nos va a dar un marco de interpretación para posteriormente aterrizarlo a nuestra realidad cuernavaquense, que serían las barrancas urbanizadas en Cuernavaca. Por favor, doctora. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es el marco de interpretación. Bueno, como vamos a hablar de construcción social del riesgo, es importante que tengamos en cuenta que la construcción social del riesgo es solamente un componente de lo que involucra la gestión integral del riesgo de desastre de lo que son las barrancas urbanas en Cuernavaca, Morelos. Esta gestión integral de riesgo de desastre se divide en tres fases. Las fases son la correctiva, la de reacción y la prospectiva. Dentro de la fase correctiva, lo que tenemos como primer componente es la amenaza. En este caso, la amenaza es antrópico contaminante porque nos referimos a la pérdida de estas barrancas, que son áreas naturales protegidas. El riesgo identificado es sanitario ambiental porque con el crecimiento de la mancha urbana en estas barrancas, se da lo que es la contaminación precisamente de las barrancas y la pérdida de estas áreas naturales protegidas. Después tenemos lo que es la construcción social del riesgo, que tiene que ver, es una parte compleja porque abarca todo lo que son los involucrados. Es decir, ahí hablamos desde la población que vive en estas barrancas hasta las instituciones, el gobierno, qué es lo que se hace o no se hace para permitir que estas personas se invadan o se asienten en estas barrancas. Es decir, toda la gente que participa en la urbanización de estas barrancas. Luego, la vulnerabilidad de estas barrancas, que son inicialmente áreas naturales protegidas. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Esta vulnerabilidad también nos afecta a todos como ciudadanos. Y también la vulnerabilidad de la gente una vez que ya está sentada ahí. Es decir, se provocan lo que son enfermedades, daño al ecosistema y de ahí que sigue lo que es la exposición. ¿Qué tan expuesta está esta población a esta contaminación ambiental y a la pérdida de este ecosistema? La parte, la fase de reacción se compone de tres, que es el desastre. Es decir, una vez que ya está la gente invadida en estas barrancas, bueno, que está ubicada en estas barrancas, ya es la pérdida del ecosistema. Es por eso que se cataloga como un desastre. Luego, la resiliencia. Cómo se comporta este ecosistema, así mismo como las personas que habitan en estas barrancas. Y luego lo que es la adaptación que viene ligada con la resiliencia. Es decir, cómo el ecosistema también se adapta a esta invasión de la población y cómo la población se adapta a esta pérdida del ecosistema. Y finalmente, la fase prospectiva, que tiene que ver con la prevención, que, bueno, a lo mejor tiene que ver con lo que son políticas públicas. Pero lo que nosotros entendemos con esta gestión, queremos llegar a la parte prospectiva. Pero para llegar a esta parte prospectiva, por eso tenemos que trabajar en la parte correctiva, en la fase correctiva. Y entonces, por eso vamos a hablar de lo que es la construcción social del riesgo. Cómo se construye socialmente este riesgo. Cómo lo construye la sociedad. Cómo se da. Pero cómo entender esta construcción social del riesgo. Qué es, cómo lo podemos interpretar. Pues es la relación de nuevos procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Estos procesos son los nuevos riesgos. Como ya se mencionaba en la mesa anterior y en la primera también, son riesgos que van apareciendo, como por ejemplo en la imagen. En esta imagen podemos ver lo que es la ciudad de Cuernavaca. Pero es de 1910. Entonces, en la imagen de arriba ya es una imagen más actual, del 2018, ¿verdad? Del 2018. En donde podemos ver que aquí se ve solamente lo que es el centro de la ciudad. Pero en la parte de arriba ya es lo que es la tala de árboles que ha provocado que estén estos asentamientos humanos. Entonces, aquí el riesgo de tala de árboles no había. Pero aquí ya se detecta. Entonces, a esto se refiere con nuevos riesgos. Que antes no lo sabían, pero que con el tiempo estos también han aparecido. La exposición y la ubicación que tiene que ver precisamente con la vivienda que está ubicada en estas barrancas. ¿Qué provoca esto? El aumento de la vulnerabilidad, tanto del ecosistema que tiende a desaparecer, como de las viviendas y de las personas que viven ahí. Entonces, una vez de manera general abordando esto, ya vamos a entrar a lo que es el caso de estudio, donde podemos ver cómo se ha dado esta construcción social del riesgo con la expansión de la mancha urbana en estas áreas naturales protegidas, que también son las barrancas. Gracias, Edith. Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver cómo se encuentra el sistema urbano nacional distribuido a nivel México. Entonces, si ustedes observan, nosotros tenemos aquí que para 2010 teníamos 135 ciudades que van desde 50 mil y más habitantes que estas 135 ciudades del todo del sur, englobaban a 74.6 millones de personas. Este es un subsistema principal. El subsistema que completa a este principal, lo que le ayuda, que sería el subsistema complementario, son en 2010 también para el levantamiento censal del 2010, que el año que viene vendría el segundo levantamiento censal del siglo XXI, en 249 ciudades que van de 15 mil a menos de 50 mil habitantes, engloba a 6.6 millones de personas. La cuestión es que en este sistema principal y complementario en el 2010, abarcó casi, hablando de número redondo, 120 millones de habitantes en todo el Estado. O sea, realmente, perdón, en todo el país, perdón, porque es el Zoom. Entonces, para que se den cuenta cómo estábamos en el 2010, ya este censo ya está, ya lo van a actualizar para el 2020, que sería el levantamiento censal, que el levantamiento censal de población y vivienda son cada 10 años, que ya sería el siguiente año para el levantamiento censal, que ya el INEGI está contra tantas personas. Ahora, ustedes aquí están observando este mapa, que es precisamente de esas 384 ciudades que integran el Zoom en el 2010, y ustedes están viendo este rombo, son las zonas metropolitanas del país. O sea, el país está metropolizado, que son las ciudades capitales de todos los estados, y como siempre, por tradición, toda la concentración de la población se ha dado en la parte centro de nuestro territorio, y pues nosotros nos encontramos en esta partecita, ¿no? Entonces, esto es lo que, gráficamente, es lo que nosotros estamos observando con el Zoom del 2010. Ahora, ustedes en este mapa ya vamos a cambiar de escala. Es bien importante, yo soy geógrafa y por ser geógrafa, que no es nada más porque soy geógrafa, sino realmente para mí la cuestión territorial y la cuestión temporal son dos categorías de análisis infranquiales para mí, porque los procesos cambian con el tiempo, y ese tiempo se refleja en donde en una territorialidad. Entonces, aquí ustedes están observando en este triángulo, que se puso arbitrariamente, que es imaginario, en cada uno de estos vértices se encuentran las zonas donde se localiza la mayor cantidad de población a nivel estatal, este es el sistema urbano estatal. Si bien es cierto, ese es un triángulo que se puso de manera imaginaria, hay una cosa que no es imaginaria y es territorial, que son las vialidades. Las vialidades o las carreteras, que esas carreteras cambian según el primero, segundo, tercer orden, que son las que conectan en primer lugar todos los asentamientos que tenemos en todo el Estado, y no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Pero entonces, nosotros aquí tenemos que se localizan las carreteras que están tocando estas zonas metropolitanas donde se concentra la mayor cantidad de población, pero no únicamente la mayor cantidad de población, sino también las actividades productivas de todo el Estado. Y nosotros tenemos que la zona metropolitana de Cuernavaca tiene una relación directa con la CDMX, la zona metropolitana de Coautla tiene una relación directa con el Estado de México y con Puebla, y la otra es la conurbación de Jojutla, donde ustedes están observando que tenemos varios municipios que son los que controlan todo este subsistema que es Sosocotla, que es Acatepec de Hidalgo, que es Puente de Isla y es Jojutla. Estas dos zonas metropolitanas son las que determinó Conapo y Nígis de Sol. Es una población, es una publicación tripartita que el INEGI lo ha sacado en varios años y hasta mal no recuerdo, lleva como cuatro publicaciones actualmente. Entonces, si ustedes están observando, estos son los asentamientos humanos. Entonces, este es un proceso de dispersión concentrada. Se dispersa la población, pero a la vez se concentra la población en los centros urbanos más importantes del Estado, que es Cuernavaca, Coautla y Cojutla. Aquí nosotros tenemos otra parte fundamental, que es el mismo mapa, nada más que aquí le pusimos otro layer, que es las dos zonas metropolitanas, pero aquí hay algo bien importante, que son las ANP, que son las áreas naturales protegidas. Esas áreas naturales protegidas las tenemos a nivel estatal y federal. Es la concurrencia de poderes que se tiene para organizar, determinar y proteger estas áreas naturales protegidas. Entonces, nosotros tenemos al norte la Sierra del Chichinautzi, tenemos la Laguna de Zempuala, tenemos el Teposteco, aquí nosotros tenemos Los Sabinos, Santa Rosa, San Cristóbal, tenemos la Sierra de Montenegro, tenemos las Estacas, tenemos el Cerro de las Tortugas. Entonces, toda esta parte son áreas naturales y no hay que olvidar esa parte que se queda al sur del Estado, que es precisamente la Sierra de Coautla. O sea, si ustedes se dan cuenta, el Estado de Morelos está surcado al norte y al sur por dos áreas naturales protegidas fundamentales dentro del Estado, que esta parte del corredor Chichinautzi, pues lo comparte también con la CDMX. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es bien crítico, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos los asentamientos humanos aquí dispersos, pero también concentrados en el mapa anterior, que es este, ¿se dan cuenta? Y entonces aquí nosotros tenemos estas áreas naturales protegidas. Otra parte, ya bajamos de escala, ahora nos vamos al municipio de Cuernavaca. Ustedes si se dan cuenta, este es un mapa de todas las barrancas, este es el geológicamente, es el Ilesis de Buena Vista, que es como si hubieran rasgado con los dedos esta tierra o este suelo, y entonces nosotros tenemos todas estas barrancas que el municipio de Cuernavaca, si nosotros lo dividimos en dos hemisferios, este y oeste, nosotros nos damos cuenta que el crecimiento de Cuernavaca se localizó en el hemisferio este. ¿Por qué? Simplemente porque hay un menor número de barrancas, pero además son barrancas más angostas y más y menos profundas, que no pasa lo mismo con las barrancas que nosotros tenemos en el hemisferio occidental o oeste. Soy geógrafa, pero se me van los puntos cardinales. Pues sí soy geógrafa, pero se me van los puntos cardinales, discúlpenme. Pero entonces, estas barrancas es el mayor número de barrancas, pero estas barrancas son muy profundas y son muy anchas. Entonces, estas barrancas han sido un cinturón de contención al crecimiento urbano, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Aquí nosotros tenemos este mapa, Marco, si gustas explicar este mapa, que es el crecimiento urbano que tuvo la ciudad de Cuernavaca desde 1866 hasta el 2015. Por favor, Marco. De acuerdo, gracias. Bueno, aquí lo que podemos ver realmente es un modelamiento que se basó en cartografía histórica, basamos en 1866, porque es el primer antecedente cartográfico a detalle, a esa escala, que nos permitió generar estos polos de crecimiento urbano, en donde está primero el asentamiento de la antigua Cuaunáhuac, y sobre todo al norte, donde estamos en Santa María, Cotepec, Aguatepec, Chamilpa, donde estamos ahora, tenemos el centro urbano de Chapultepec y de Olac o San Antón, que le llaman ahora. Y bueno, a partir de ahí fue que nosotros encontramos que el desarrollo urbano empezó a crecer y al, digamos, superponer la capa de barrancas, nos damos cuenta cómo históricamente la barranca ha sido un determinante en el crecimiento. Y eso lo seguimos viendo ahora con estas barrancas que están en el poniente de la ciudad, donde son mucho más amplias que las que tenemos en el oriente, digámoslo así, y eso ha permitido, como decía la profesora Connie, una contención al crecimiento urbano que posteriormente y a través de la permeabilidad al tráfico generada por los puentes, sobre todo, digamos, se van salvando esas contenciones naturales, que son las barrancas. Entonces, bueno, esto lo tenemos que asociar a los riesgos que están generando las particulares o la particular conformación fisiográfica de nuestra ciudad, en donde tenemos, por un lado, el riesgo, ¿no?, de a lo mejor deslaves, de inundaciones asociadas a los asentamientos, pero por otro lado tenemos las cualidades ambientales y los servicios ambientales que están prestando las barrancas, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver aquí también cómo a través del tiempo va creciendo la población en el área designada. Y, bueno, aquí este mapa llega hasta el año 2015, pero se pueden ver claramente cómo es que el crecimiento no ha sido monocéntrico, no ha salido de un corro, de un centro histórico únicamente, sino que hay un policentrismo histórico del cual se determina y se define la expansión urbana. Gracias, Marco. Entonces, efectivamente, la ciudad de Cuernavaca, desde la época prehispánica, mantuvo un sistema de ciudades, un sistema de ciudades, si bien es cierto, no es el sistema de ciudades que conocemos ahorita con el Zoom, que nosotros lo estamos viendo, pero sí hubo un sistema de ciudades prehispánica en donde tenemos los pueblos originarios de Cuernavaca. Entonces, realmente, sí, esta evolución de la población a lo largo del tiempo, pues nosotros vemos que tiene un reflejo territorial, pero además del reflejo territorial, es un reflejo temporal. Por eso esas dos categorías de análisis, para mí, son fundamentales. Que no nada más la geografía los analiza, sino los analizan muchas disciplinas. Aquí ustedes están teniendo una barranca, que es precisamente la barranca de Chiflón de los Caldos, que se encuentra en el centro, que es en donde está el puente Ayuntamiento 2000. Y aquí nosotros, como vemos, la disposición de las casas, que está precisamente en terrazas, y si han tenido oportunidad de caminarla, yo la camino bastante, ven que está hasta abajo del lecho del río, hasta ahí están esas casas. Y realmente, si es, pues a mí sí me da un poco de temor, ¿no? Entonces, estas imágenes, Edith, son de Naucalpan, efectivamente, que también son, la expresión territorial es la barranca. Y vean que son, algunas tienen, bueno, tienen el desagüe, pero el desagüe viene a dar a la barranca. Esta es una expresión de la vivienda de color gris. Aquí, bien igual, aquí nosotros tenemos que va aquí el desagüe y cómo se van construyendo las casas y nosotros cómo tenemos las terrazas y cómo va bajando. Entonces, las conclusiones quiere decir que, bueno, finalmente, el riesgo no es lo mismo si un territorio está poblado o no está poblado. No es lo mismo, ahorita recuerdo mucho, ¿cuánto tengo, Ana María, o ya nada, cero? Un minuto, no sé si ustedes recuerden que, bueno, a lo mejor a Marcos se le va a hacer muy familiar. En Chile, en Santiago de Chile, fue en la primera década de 1910, en Chile, hubo un sismo que duró como más de 20 minutos y destruyó toda la ciudad. Ajá, pero el desastre que provocó fue un desastre. Pero si ahorita pasa eso mismo en Santiago y en Santiago, sí que tiembla, y que tiembla bastante. Entonces, imagínense el desastre, pero además Chile, además del movimiento de las placas, se le adiciona otra parte. Chile está cerca del mar. Entonces, además del movimiento de las placas tectónicas, tenemos la del mar, que sería un tsunami. Y entonces, ese sí es un riesgo muy potencial y la Católica de Chile, a través de lagos, ha desarrollado mucho esta cuestión del riesgo. Muchas gracias, Ana María. Bueno, por último, tenemos la tercera exposición, a cargo de la doctora Marcos, y ella es el director de la Universidad de Guadalajara, con estudios de la tercera doctorada en ciencias y de las ciencias y salud públicas, en el Instituto Nacional de Ciencias Públicas de Ciencias Públicas. Ha realizado el plan de ciencias a las académicas en el cajero. Durante 34 años, ha desarrollado una parte importante de su labor profesional en el campo de la investigación, una de las cargas, pues, ya, en la investigación y varias instituciones académicas del país. Su campo de interés principal ha sido los accidentes y las violencias como fenómenos que afectan la salud de la población con el enfoque de salud pública. Ha publicado más de 70 artículos en revistas indexadas y 25 libros y capítulos en libros. Es investigadora nacional nivel 3 del SNI y académica numeraria de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la SEM. Actualmente es investigadora honoraria del Instituto Nacional de Salud Pública y profesora de Medio Tiempo del Colegio de Morelos. Gracias, María. Pues, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que han permanecido hasta ahorita. Y cuando se estaba organizando en las reuniones de la SEM este seminario, como verán, venimos todos los que pertenecemos en este momento a la SEM de distintas disciplinas. Y, bueno, lógicamente cada una de las presentaciones que hemos visto hoy pues tienen la visión desde el trabajo que hemos hecho como investigadores. Y no sé si esto te lo paso, Ana María, creo que está haciendo alguna interferencia o algo. Entonces, bueno, yo voy a hablar sobre, si te regresas un poquito a la anterior, a la movilidad, como mencionaba Ana María, pues yo he trabajado el tema de accidentes fundamentalmente y me he ido moviendo cada vez más a la, de la parte del factor de riesgo individual hacia lo que son los contextos en el que se desarrolla en ese tipo de eventos. Aquí quiero también aclarar que el tema de riesgo, el riesgo como tal, y eso lo hemos comentado mucho en las reuniones de la academia, es que desde salud el riesgo tiene muchísimo, como concepto, tiene mucho tiempo de estarse empleando, como la probabilidad de que ocurra un daño a la salud, frente a determinada situación. Entonces, en el caso de la presentación de hoy, voy a hablar sobre la movilidad, la movilidad como indicador de inequidad. La primera, por favor. ¿Cuáles son las premisas del análisis que se hacen a esto? Bueno, es algo que ya se ha mencionado también aquí. Y hemos tenido un descenso claro en la accesibilidad a la movilidad en las zonas urbanas por esta rápida urbanización y las tendencias de la motorización. No hay que olvidar, además del tren que mencionaba la doctora Bon-Mentz, a los autos, que se menciona que después de la revolución industrial vendría una revolución provocada por la motorización. y la concentración de la población en zonas urbanas, que ha aumentado la exposición a los riesgos. Como esta movilidad, cuando nosotros no es accesible para la población, dejamos fuera de la posibilidad de acceder al trabajo, a servicios, a recreación, a visitar a la familia, etcétera, etcétera, a grandes volúmenes de la población. Hay, además de esto, una situación que incrementa el tiempo en viajar, los costos para viajar, ahora ya tenemos el Uber, que nos saca de problemas, pero que es costosísimo, y afecta fundamentalmente a las comunidades de bajos ingresos que están dispersas por la ciudad. Todo esto que comentaba Connie, de la concentración, sí es la concentración, pero la desconcentración también, la migración de población de bajos ingresos hacia la periferia de las zonas metropolitanas. Y en el caso muy concreto, y esto nada más voy a, no es el tema de esta presentación, pero quiero señalar algo en términos de esta accesibilidad a moverse, en el caso muy concreto de las mujeres. El patrón de viajes de las mujeres en las zonas urbanas es mucho más complejo que el de los hombres. Hay más viajes a mayor cantidad de destinos y a lo largo de todo el día. Como datos, nada más en este tema, yo quisiera decirles que en el caso de las mujeres tienen menor acceso a modos privados motorizados. Si hay un auto en la casa, el auto lo tiene el jefe de familia, o los hijos, y la mujer tiene que moverse en otros medios de transporte, utiliza fundamentalmente el transporte público, y hace la mayor cantidad de viajes realizados a pie. En el momento en que en una familia llega un hijo, la movilidad de las mujeres se incrementa en un 13%. Hay que salir por muchísimos más motivos, y por eso esta parte de la complejidad de este patrón de movilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es movilidad? Bueno, esto un poco para centrar el tema, se refiere a cómo se mueven personas o mercancías de un lugar a otro, fundamentalmente. Ustedes pueden ver aquí en esta figura, cómo dentro del desorden hay cierto orden, en esta movilidad. De los peatones, de los conductores de transporte público, de los conductores de transporte privado, etc. La mezcla de distintos actores en un espacio. Nuevamente, la parte espacial es fundamental para el análisis de riesgo. La que sigue, por favor. ¿Qué es accesibilidad? Bueno, es un concepto vinculado al lugar, al espacio, donde se estudian y donde se analizan las posibilidades de obtención de un bien, de un servicio, de un contacto, desde un determinado espacio. Como ustedes pueden ver aquí, en esta foto también, que es de la Glorieta Zapata, aquí en Cornavaca, pues la accesibilidad que puede tener esta familia que va cruzando, donde no hay ninguna señal por donde crucen, donde no importa cómo crucen, no importa lo que lleven cargando, etc. La accesibilidad a moverse, a ir de un lugar a otro, es diferente de la del coche que va ahí, o de los que van en el autobús del otro lado. Y entonces, a partir de esto, la que sigue, por favor. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide la accesibilidad? Pues puede ser media de distintas maneras y fundamentalmente los factores que se han estudiado en este tema es la accesibilidad al trabajo, a lugares de esparcimiento, a escuelas, a los servicios de salud, a puntos de venta de alimentos, a lugares de recreación, etc. La que sigue. Este es un ejemplo, yo intento hacerlo claro, de lo que es la vulnerabilidad, que es la primera foto, que es esta señora que está intentando cruzar debajo de un puente peatonal, una avenida. No puede haber sujeto más vulnerable que esa señora que está ahí. Luego, ¿cómo se espera a que haya otras personas para iniciar a cruzar? O sea, aquí hay una amenaza que es el vehículo, la amenaza de poder ser atropellada, sin embargo, ustedes ven que arriba hay un puente peatonal. No es que la señora no sepa que el puente está para darle seguridad, pero ¿a quién se le ocurrió poner un puente de cuatro metros de alto para que lo sube esta señora? O sea, privilegiamos dentro de estos espacios, dentro de estas cuestiones de riesgo, a ciertas poblaciones. Entonces, bueno, esto es vulnerabilidad, la amenaza está ahí, y el riesgo, la que sigue, por favor, el riesgo es que esta persona y todos los que van con ella puedan ser atropellados. Todos decidieron cruzar por abajo del puente. Y las razones son múltiples, tampoco es el motivo de este trabajo, pero este es un trabajo que ya tenemos publicado también. Y bueno, para mí estas imágenes me dan muy claramente la idea de cómo hay una amenaza, hay una vulnerabilidad, que en este caso es muy concreto, en lo personal, pero así también hay comunidades vulnerables. No pensemos en alguien que anda en silla de ruedas, en personas que tengan algún tipo de discapacidad, etc. Entonces, el riesgo se presenta en la probabilidad de que esta señora que está aquí en la primera foto sea atropellada al cruzar. Y hay toda una teoría que habla de el intercambio de riesgos, que esto se ve mucho en el caso de los accidentes. La persona sabe que hay un riesgo de cruzar por abajo, pero también sabe los riesgos que tiene de usar el puente. Pueda o no pueda, porque hay gente que dice no, yo arriba me asaltan. Mejor me voy por abajo, aunque ya sé que puedo, me puede. Y aquí viene esta parte de lo que escuchábamos hoy en la mañana de lo que es la percepción. O sea, tenemos que medir la percepción del riesgo también, porque yo a lo mejor no me animaría a hacer lo que está haciendo esta señora. Y ella lo hace, seguramente lo hace frecuentemente. Pero bueno, seguimos. En el caso de la movilidad hay algo que se llama, y lo hemos escuchado todos, y esto es parte de la cotidianeidad que vivimos nosotros en la ciudad y en cualquier ciudad de este país. Donde las políticas del transporte, o sea, hemos privilegiado el movernos, el movernos en vehículo privado, ¿no? Y entonces hay un incremento en la demanda. Y se ha invertido solo en calles. Abrimos los grandes viaductos, las grandes avenidas, hay una mayor demanda por calles y avenidas, pero el rendimiento del tránsito se va complicando cada vez más. Hay un incremento importante de usuarios no atendidos de transporte, hay un decremento en la productividad económica, hay una baja de financiamiento en la infraestructura y volvemos al puente peatonal. Invertimos en una infraestructura que no se usa y que además al que quitamos de la vía es el más vulnerable. Y hay un incremento en el número de vehículos. Entonces, este es el patrón que se ha utilizado y se sigue utilizando y yo me pregunto ¿por qué no aprendemos de lo que sucede en otros contextos? ¿Por qué seguimos hablando de riesgos? ¿Por qué seguimos hablando de vulnerabilidad? Y seguimos exponiendo a la población a todo este tipo de cuestiones. Miren, la ciudad de Cuernavaca ha sido como el patio trasero de la Ciudad de México. Mucho de lo que se observa y observamos todos los días aquí pasó hace 20 años en la Ciudad de México. Ahora lo están intentando resolver allá y nosotros estamos replicando lo que está ocurriendo. La que sigue, por favor. Supuestamente esto tendría que ser el modelo de transporte que parte sí de un incremento en la demanda de movilidad de acceso, cada vez somos más, pero que requeriría de una inversión equilibrada del transporte multimodal, con gestión de la demanda, un incremento en el rendimiento del tránsito, recursos nuevos en infraestructura. Hay un dicho que dice infraestructura crea cultura. Porque ustedes seguramente han escuchado ese comentario que se dice, ¿por qué cuando vas a Estados Unidos allá sí respetas esto? ¿Por qué cuando vas acá sí vas por la banqueta y aquí no? Porque la infraestructura te da esa seguridad. la infraestructura, el que haya cebras pintadas, el que haya semáforos peatones, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos invirtiendo en eso y, bueno, esto sería el círculo virtuoso, pero no es tan virtuoso, la que sigue, por favor. Resulta que las estrategias de movilidad urbana, esta es la que más se ha utilizado, que es mantener ese flujo vehicular, ¿no? Hay un aumento de la capacidad de infraestructura, construcción de puentes, distribuidores viales, etcétera, pero dentro de los aspectos negativos es que el porcentaje de la población que se beneficia es mucho menor y algo muy importante, se ignora la razón de origen de los desplazamientos, por qué se mueve la gente, a dónde se mueve la gente, de dónde se mueve la gente. Y entonces, nos movemos a esta otra estrategia que es una que se está proponiendo y utilizando mucho, que es promover el transporte público de alta capacidad, la peatonalización y el uso de bicicletas como medio de transporte, que bueno, en Cornavaca yo me acuerdo que me tocó una vez ir a un evento con el entonces gobernador Graco Ramírez donde se iba a promover mucho las ciclovías en la ciudad, pero con bicicletas eléctricas. y dijo que él a partir de enero se subiría a una bicicleta, yo creo que nunca se subió y no sé cuántos de los que están aquí se muevan en bicicleta. La geografía no lo permite, no es porque no quiera uno, sino no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pero en ambos casos se ignora la razón de origen de los desplazamientos. ¿Por qué la gente se mueve? ¿A dónde se mueve? ¿Quién se mueve? La que sigue, por favor. Y bueno, les voy a presentar aquí un caso de un proyecto que se hizo, no hay muchos estudios en relación con la accesibilidad y el tema de movilidad. Este es un estudio en el que se comparó la ciudad de Johannesburg con la ciudad de México y fundamentalmente se hizo para ver accesibilidad al lugar de trabajo durante los... que no durara, que no tuvieras que emplear más de 60 minutos para llegar a tu trabajo. Entonces, bueno, esto es un poco la metodología, el modo más común utilizado por cada persona que se entrevistó, el tiempo que tardaba en llegar, se utilizaron los datos de las encuestas estas de origen-destino a cada ciudad y los modos de transporte más utilizados en ambas ciudades que fueron el caminar, el uso de transporte público y el uso del automóvil particular. La siguiente, por favor. Entre los resultados, bueno, me voy a referir fundamentalmente a lo que se encontró para la Ciudad de México, que solo el 33% disfruta de un buen acceso al 60% de los trabajos. O sea, las dos terceras partes de la población no tienen acceso ni siquiera a su trabajo. En promedio, la población de México tiene acceso solamente al 30% de los empleos y la población desatendida, ahorita veremos cuál es, es en promedio del 56% y se identificaron cuatro tipos de usuarios. La que sigue, por favor. A ver, ¿en cuál se ubican ustedes? Está el usuario bien ubicado, que es aquel que llega en menos de 60 minutos a su lugar de trabajo, que le cuesta menos, que solamente lo hace a través de un transporte, es el 7%. ¿Cuántos de ustedes están ahí? Bien atendidos son aquellos que tienen acceso, que lo hacen rápido, pero que ya implican un poco más de tiempo y un poco más de costo al llegar a sus lugares de trabajo, en este caso. Pero puede ser analizado para cualquiera. Los desatendidos es que tienen que utilizar varios medios de transporte, algunos de ellos para desplazarse, para moverse, el auto, el metro, el camión, etcétera, etcétera, gastan muchísimo y son fundamentalmente gente que vive en las feriferias, nuevamente, la población de bajos recursos económicos. Y hay un porcentaje muy importante que a mí me llamó la atención aquí, que bueno, ahí a lo mejor podríamos hacer algo en el futuro, los no usuarios, que tienen severas restricciones de acceso, no se mueve la gente de donde está, no se mueve o lo hace a pie o trabaja ahí o no tiene cómo moverse. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Repensar el papel de las calles y a quien sirve, orientar el transporte público, promover la gobernanza y el liderazgo capaces, la que sigue, por favor. El desincentivar la demanda de vehículos privados, bueno, pues, estos son todos los costos que tiene para alguien que tiene un auto privado y que normalmente no los considera dentro de las externalidades de moverse en auto privado. La que sigue, por favor. ¿Para quién son las calles y a quién sirve mejorar esto del acceso integrado? El cambio de paradigma de la integración del pensamiento sobre la ciudad y su organización, de que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de la movilidad equitativa, cosa que vemos que no hace ninguno de nuestros gobiernos la que sigue. Gobernanza y liderazgo, ¿qué habría que ser? Pues, tener líderes fuertes, lo cual está complicado. Desafiar los intereses políticos, pero no solamente los políticos, sino los económicos. La industria automotriz es una de las industrias más fuertes a nivel mundial. Y hace rato a mí me movía mucho la reflexión los investigadores en los temas que manejamos. ¿Cuántos de nuestras líneas de investigación no han sido definidas desde estos sectores también? La salud a largo plazo de una ciudad depende fundamentalmente de tener hoy, el día de hoy, hoy, 10 de octubre del 2019, mejores y más opciones equitativas de accesibilidad. ¿La que sigue? Bueno, aquí está, no tengo más que decir. Tendencia de la tierra en lugares, el financiamiento es una restricción, el desarrollo tiene que estar vinculado a la provisión de transporte. ¿Cuántas colonias no hemos visto aquí alrededor de Cornavaca que crecieron y crecieron con casas geo sin un solo sistema de transporte público? La que sigue, por favor. El concepto de accesibilidad como fin principal de la movilidad urbana. No podemos hablar de movilidad urbana si no es accesible. Las comunidades autosostenibles deben de reducir los traslados a grandes distancias. Estamos contaminando, hay una serie de acceder a recursos y servicios a espacios públicos y culturales. Los espacios urbanos que sean más accesibles, ahí está el futuro de Cornavaca. La que sigue, por favor. Y el comentario final, bueno, una ciudad incluyente es aquella que no solamente busca la eficiencia de los traslados, sino que provee una accesibilidad equitativa a las oportunidades que ofrece. Y aquí hay dos fotos lindas de Cornavaca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Como vemos a lo largo de la sesión de este día, se ha ido de lo más teórico, conceptual y poco a poco se ha ido aterrizando hacia problemas concretos, hacia análisis específicos sobre distintos grupos, distintas situaciones, distintos riesgos, pero que lo vemos en todo momento. Yo sí considero que el conjunto de estos trabajos que hemos visto a lo largo del día, han sido muy ricos y yo creo que nos dejan a una reflexión permanente sobre este tema y a seguirlo trabajando. Bueno, preguntas. De nuevo, muchas gracias por estas excelentes presentaciones y quiero nada más para hacerlo muy pronto, muy rápido, hacer mención a lo que dice la doctora Marta Ijar sobre la influencia que tiene la industria automotriz y que si la escalamos a un nivel global está la industria petrolera con todos los problemas que sabemos que tienen que ver con guerras y todo esto y cómo nuevamente este marco global va bajando hasta acciones concretas donde la gente toma decisiones si cruzar en la esquina o no cruzar si esperarse para no salir no conocía estos datos sobre la diferenciación por género del acceso a diferentes servicios a través de la accesibilidad urbana entonces creo que son líneas de trabajo que son de mucha importancia y que pueden extenderse nuevamente hacia niveles macro o micro de mucho interés gracias de hecho a mi me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención la cuestión como decía doctora de bajarlo a lo práctico a lo pues a lo diariamente experimentable y me llamó mucho la atención desde la ponencia anterior porque ponían un mapa y ponían la probabilidad de que una región tuviera un grave daño y una pérdida de su capacidad de cultivo de maíz y no solo eso ahorita nos habla la doctora de cuestiones que tienen que ver con la industria del automóvil etcétera etcétera palpable pero también es algo que está siendo construido desde una serie o un tejido de intereses que mantiene condiciones riesgosas por o a cambio de condiciones de beneficio pues de recursos incluyendo el hecho de que en el mapa que se nos mostraba como digo estaba la zona verde era la zona de monocultivo cuando el policultivo o la cantidad de variedades genera resiliencia y incluyendo el hecho de que la persona que estaba tratando de cruzar la calle pues definitivamente no tiene automóvil no tiene capacidad adquisitiva muchas gracias Sí, buenas tardes respecto al tema del perdón del doctor Alfonso tocando el tema de la inseguridad yo creo que no hay suficientes organizaciones o participación de la sociedad civil que toque estos temas yo desconozco pero por ejemplo en el caso de la ciudad de México sé que hay maneras de que la sociedad civil evite riesgos en el transporte en la calle respecto al tema de la inseguridad y comentaba que creo que tenían en proyecto este tema yo creo que yo me doy cuenta yo viajo en las rutas y es para mí un gran peligro yo he vivido asaltos tanto en la ciudad de México como aquí y no estamos preparados para una reacción o para apoyar a alguien que están violentando yo creo que tiene que ver con la conciencia ciudadana se están perdiendo ya los valores a la gente a la gente no le importa lo que le suceda al otro si alguien se cae no yo veo que estamos a ese grado de deshumanización hablamos de políticas públicas pero también el ciudadano es responsable tanto en la anterior las anteriores ponencias respecto a los cultivos el maíz y todo eso no participamos yo estoy en un colectivo y estamos participando para incidir en lo que son las propuestas de participación ciudadana y la gente no nos informamos vivimos en un mundo mecanizado en el tema de las barrancas pues disculpe como fue algo muy rápido no sé si tocó el tema de que aparte de que están en zonas creo que Cuernavaca pues por su geografía se ha construido de una manera muy muy irregular y aparte pues también tiene que ver el presupuesto y es triste ver como Cuernavaca está deteriorándose cada vez más y también somos responsables de los que vivimos aquí las calles sucias la gente tira las barrancas están totalmente con perdón de ustedes asquerosas focos de infección pero la gente sigue tirando basura y el último tema de perdón de la doctora Marta yo me paso por los puentes digo yo no me paso por los puentes ¿por qué? porque a veces voy cargando cosas porque a veces están en lugares donde no deberían y además el tema de la inseguridad yo a lo mejor prefiero que me aplasten a que sí la verdad a que me asalten o sea es algo muy traumático yo ya lo he vivido y bueno le iba a hacer otra pregunta sí 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 perdón sí entonces pues bueno es esa mis aportaciones gracias una consideración sobre cómo qué tendríamos que hacer para apoderarnos del territorio sin caer sin caer en guetos porque pareciera ser que la solución a todo esto es apoderarnos del territorio y tomar decisiones en núcleos participativos de los que vivimos ahí en un sector de la ciudad porque es imposible poder normar y controlar estas macrópolis que se están generando entonces si vale la hipótesis qué diseño o qué diseño habría que hacer para dividir sectorizar la ciudad en términos de responsabilidades y corresponsabilidades perfectamente definidas de los que habitan en ese cuadrado en ese lugar sin que olvidemos de que estamos conectados estamos esto es todo un sistema urbano más por último cambia nada más es algo muy importante yo estoy pensando en un grupo de la de donde hay que se está va a mí que se está todavía una una izquierda no pero el poni ya es respuesta no si este marta muy interesante tu trabajo ahora tú que has vivido este espacio de cuernabaquense el territorio has desarrollado un plan o un programa expresamente para agilizar la movilidad en este territorio tan abrupto que es el territorio cuernabaquense si bien es cierto tenemos muy pocas avenidas que transportan o que circulan de norte a sur que oriente poniente entonces no sé si se ha trabajado en cuestión de movilidad prácticamente para la ciudad de cuernabaquense es otra cuestión hablar hablando de cuautla que la transurbana de cuautla es más ortogonal no así el plano irregular que es del plano cuernabaquense es eso gracias yo estaba pensando al considerar los temas que se trataron en esta mesa que un concepto una noción que bien puede unificar los temas es la idea de segregación socioespacial porque tanto tiene que ver con entornos de riesgo cada las características digamos socioeconómicas de la población que habita en cada parte de la ciudad implica riesgos a veces distintos y lo mismo implica distintas formas de movilidad y posibilidades distinta accesibilidad a algunas partes específicas de la ciudad o al resto y también tiene que ver con la cuestión de vivir en las barrancas de los riesgos que implica vivir en las barrancas entonces solamente es un comentario salir de ahí superar esta serie de problemas por ejemplo lo de movilidad la cuestión de la inseguridad es hay muchas cosas que cambiar una por ejemplo la inseguridad es una cuestión finalmente de acabar con la impunidad de que haya un sistema de justicia que permita que se castigue a quien delinque la movilidad implica un cambio cultural prácticamente porque hay que el usuario del automóvil tiene que ser consciente de lo que significa mover ese mueble con ruedas por toda la ciudad y tener donde dejarlo y echarle gasolina y evitar que contamine mucho que no signifique costos para el conjunto de la sociedad si eso se lograra es un cambio cultural de este tipo yo creo que estaría avanzada la mitad del camino no continúo para no acabar con los ponentes doctora conis si gusta subir por favor al podio pues si quieres empiezo yo para este lo que me preguntaba hay que recordar que el tema de tránsito es un tema municipal no podemos no se ha podido hacer mucho en el tema de la seguridad vial desde a nivel federal es un tema que se tiene que ver en lo municipal y resulta que el movimiento de autos el reemplacamiento todo eso significan mayores recursos para el municipio entonces ahí hay un tema que hay que librar y la otra es que los investigadores no hemos sido capaces de lograr la voluntad política la evidencia científica y esto yo lo reconozco no sé si mis compañeros estén yo me estoy queriendo ir de la academia al activismo social porque de verdad no logramos convencer a los tomadores de decisión de que las decisiones las tomen de manera informada con los datos claros probados en nuestros entornos en nuestros contextos y lograr los cambios que tenemos que hacer yo hice un estudio uno de los primeros estudios que hice aquí en Cuernavaca fue de la autopista México-Cuernavaca fue uno de los primeros estudios que hice y en ese estudio lo que hicimos fue un cambio solamente en la infraestructura y se redujeron el 50% de los accidentes graves en esa autopista o sea la infraestructura sí crea cultura no es que la gente no sepa todo el mundo dice es que es educación y es que la gente nos tenemos que poner en los zapatos del otro sí a propósito de la otra edad que se mencionaba en la mañana muchos de los que andamos en auto fundamentalmente pocas veces somos peatones no nos ponemos en esos zapatos pero bueno yo creo que por ahí puede ser por ahí podríamos empezar hay todo un plan se hizo todo un plan de movilidad en Cuernavaca que se ha presentado a todos los nuevos presidentes municipales yo trabajo en una organización de la sociedad civil se ha presentado todos te dicen que sí pero nunca te dicen cuándo y un recurso que se iba a dedicar estrictamente a mejorar la seguridad de los peatones en Cuernavaca se utilizó para tener un lugar donde estacionar los autobuses descompuestos del municipio entonces esa es la respuesta que yo te puedo dar la verdad es que es frustrante desde la academia y decirlo tan claramente como que no esperemos que la evidencia cambie y se consiga a través de ella la voluntad política con respecto a la participación civil sí desde luego que sí existen varios colectivos importantes hay un consejo incluso ciudadano aquí a nivel estatal que participan varios de esos colectivos y son colectivos de distintos tipos con temas de seguridad desapariciones de este tipo de temas muy importantes puede ser que sí también estemos digamos inmersos ya en una tendencia hacia la deshumanización pero sin embargo la aproximación que a mí me interesa más es sobre la detección de dónde ocurren estas situaciones si hay una cuestión más social pero por ejemplo si vemos el caso que nos comenta Marta donde acciones estratégicas en ciertos lugares que hubo que hay muchos accidentes se intervienen en ese punto y se evitan muchos accidentes queda todavía un porcentaje pero se evitan tal cual gracias a que se hizo ese diagnóstico y ese examinó dónde sucede estas cuestiones en la tema de la inseguridad pues sí es desde luego tiene que ver que funcione el sistema legal y judicial que funcione la policía y sin embargo también es muy importante que se detecte dónde ocurre qué tipo de delito a qué hora en qué condiciones para poder hacer estas acciones estratégicas que sean más eficientes en este caso con el gasto público Gracias Vicente una pregunta muy concreta en relación a qué hacer para corregir los grandes problemas como lo mencionaba Francisco yo creo que desde el punto de vista de acción de los habitantes de Cuernavaca y yo sí me quedé sorprendida lo que dijo Marta que Cuernavaca yo no lo había escuchado tal cual como lo dijiste Marta que Cuernavaca es el patio trasero de la Ciudad de México y concido por eso Cuernavaca me parece que no ha crecido como otras ciudades medias que tenemos en la región centro del país entonces yo creo que un grave problema de la ciudad de Cuernavaca es la cercanía a la CDMX que eso es fundamental porque no se han desarrollado servicios médicos no tenemos servicios médicos grandes y especializados y de buena calidad han surgido clínicas pequeñas pero bueno y eso es uno de tantos problemas pero finalmente coincido contigo Marta ahora en relación a los problemas que se están generando en el territorio me parece que una parte fundamental es la apropiación la identidad y el apego que los cuernavaquenses sin importar que somos avecindados o que nacieron aquí en Cuernavaca que amemos ese territorio y que lo cuidemos ya sea que vivamos cerca de la barranca que no vivamos cerca de la barranca que nuestras casas estemos reciclando basura para que poco a poco no llevemos tanta basura hacia los contenedores entonces yo creo que todas esas cosas tendríamos que hacerlo desde la casa ese apego que tenemos a nuestro territorio porque si bien es cierto y mis colegas Marco y Edith no me dejarán mentir me parece y como lo dice Milton Santos el territorio se construye socialmente sin saber si naciste o no en el territorio creo que desde el punto de vista de que el territorio nos está acogiendo desde ese punto de vista yo creo que hay que defenderlo hay que tener una identidad y un apego hacia ese territorio y yo digo que para mí eso sería una de las cosas que se deberían de hacer Colombia ha hecho programas de radio cada ocho días en los parques para entrevistar para ver y detonar ese apego y esa cultura que se tiene en este caso de las barrancas hay que recordar que las barrancas anteriormente la población prehispánica las barrancas era donde nacía la vida porque había agua había una flora y una fauna fundamental y era endémica de esos espacios de esos territorios entonces yo digo que entre menos se vea la barranca menos tenemos ese apego a no hay una permeabilidad a ese territorio que es las barrancas y las barrancas están nosotros llegamos a invadir esas barrancas y si no qué es lo que está pasando entonces cómo hacer esa conciencia ecológica o sustentable de una parte fundamental del paisaje urbano cuernabaquense que son las barrancas y una de tantas cosas entonces yo lo dejaría aquí Ana María gracias pues muchas gracias a todos yo creo que nos enfrentamos con muchas preguntas y que que así como Marta dijo se va a ir al activismo social yo creo que yo también me iría por allá porque no tenemos no tenemos o sea se habla se habla se hacen estudios se muestra y no hay realmente por parte el otro el responsable de actuar acciones entonces lo estamos viendo todos los días ya quieren destruir ahora el parque Menchorocampo entonces qué es lo que debemos hacer aquí replanteando es educación desde la casa es comunicación mayor hacia la sociedad o sea creo que creo que es uno de los temas que deberíamos para el próximo coloquio plantearnos qué hacer en concreto y cómo actuar y bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Gracias.